hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo estamos desmalezando un potrero como pueden ver aquí no se mocha no se corta específicamente lo que es el pasto si no se va en busca de las malezas que hay en el potero como pueden ver se crecen bastante que en algunas partes superan la altura de los dos metros de demostrar porque es práctica la cuchilla de dos puntas en estos lugares que son tropicales donde la maleza crece bastante rápido y no es de un tipo de dimensión no sólo nos la cuchilla de espunta nos da la posibilidad de y hacer el trabajo más rápido sino que también es muy versátil porque podemos echar desde maleza que es como baja muy delgadita muy menudita sino que también nos puede sabiendo la usar cortar ya palos o maleza con tallos bastante significativos por ejemplo como ese que vemos ahí ya tienen tallos de más de una pulgada incluso algunos de dos pulgadas sólo hay que saberlos cortar tiene este pottero que estamos trabajando es un pottero que tiene mucha piedra por eso yo iba con mucho cuidado porque una de las cosas que tiene la cuchilla dos puntas es que para trabajar en un terreno donde tiene tanta variedad de maleza y tenemos que cortar ya tallos muy gruesos necesitamos de un muy buen filo aquí no 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 es apto el estar golpeando la cuchilla o sea que trabajemos sin filo porque los golpes nos dañan la transmisión los golpes nos dañan nos van a averiando la cuchilla entonces cuando menos pensemos vamos a tener una grieta una fisura en la cuchilla y si uno no se da cuenta pues puede tener un accidente básicamente en este caso es un pottero como ya lo mencioné que aunque no se alcanzan a percibir de pronto en el vídeo tiene mucha piedra pero no es piedras grandes en su mayoría es un terreno lo que es cascajos entonces uno no puede dejar que la que la cuchilla toque mucho el suelo por eso ustedes notan que yo no agarro con mucho trabajo no llevo mucho trabajo sino que me voy con una callecita de las que arma el ganado simplemente incluso si hay un palo encima para que no me estorbe el camino yo lo mucho para no yo no lo mucho para escucharlo como lo estoy mochando ahí en el momento cuando hay por el lado de encima para que no me obstruyen el camino en el momento de que yo voy guadañando que no me caiga encima a mí o que no me caiga donde voy yo trabajando y ya cuando voy por el lado de encima ya desde una posición más alta ya uno lo hace el corte sin que éste estrope le estorbe a uno y como es pedregoso el lugar toca entonces trabajar uno sin permitir al máximo que la cuchilla toque el suelo porque cuando toca el suelo inmediatamente se amea la cuchilla entonces ahí pueden ver que es todo tipo de vegetación tenemos más maleza que conocemos por acá como cordoncillos que hay varias especies de cordoncillos que suelen crecer engrosacen bastante tenemos salvia también zarzamora que las zarzamoras son tallos más delgados con tunas y algo otras malezas más que difieren de tamaños difieren también de durezas de la cuchilla de dos puntos la prensa estamos cortando una zarzamora hacemos alejadito porque eso se le pega uno entonces la cuchilla puntas tiene la particularidad de que estando amolada nos puede cortar todo ese tipo de detalles incluso siendo acabadita ya las puntas hace mejor el corte de tallos más gruesos no golpea mientras que estando nueva las cuchillas de dos puntas tienden a golpear cuando ya los tallos están muy gruesos eso no cuando se van poniendo como puntuditas por la samuela bien en en los lados en las puntas cortan cortan bastante bien esos tallos gruesos es esa es la razón por la que usamos esa cuchilla tanto en colombia en países europeos o en países donde hay estaciones las malezas son distintas los ciclos de crecimiento varían pero acá por ejemplo más para la zona de urabá donde tenemos la mayor cantidad de lluvias realmente el mundo no hace mucho la diferencia si nosotros usamos otro tipo de cuchillas igual la maleza crece con mucha rapidez entonces sí lo que hacemos es intentar buscar que crezca al menos rápido pues no tenemos mucho éxito pero lo que necesitamos es que trabajo se haga más bien rápido para que los cultivos puedan sobresalir amigo espero que este vídeo les sirva y base por si usted está iniciando en este mundo de la del campo de la desbrozadora pueda serle bastante útil bastante rentable saber que puede usarla en todo tipo de terrenos así con una manera muy responsable trabajando con bastante cuidado porque estas herramientas pues si tienen su riesgo pero que les sea de ayuda y hasta la próxima